hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hoy voy a enseñar un truco que hacer si la canaria pone los huevos mal o no valen los huevos tenemos la canaria voy a poner el ejemplo de esta canaria que estos huevos valen ahí va la nodriza pero vamos a poner que no valga como por ejemplo como ya no tiene huevo ni va a poner más aquí no la queremos para nada y estamos perdiendo tiempo con la canaria así que lo que vamos a hacer es lo siguiente primero quitarle todos los sitios donde estén mirando primero aquí le quitamos los huevos y el nido también se le ocurre meterse en el nido que se acabó ya en el nidamiento que no ha hecho que el nido sino que el material y lo ha metido ahí lo veamos aquí y le quitamos todo ahora que le hacemos mínimo una semana sin nada sin comiendo sin macho sin nada ahí solita una semana que la semana desde una semana que son siete días hasta los nueve días les vuelvo le volvemos poner nidos y nos esperamos 24 y lo ponemos esperar una semana y seguiré grabando la canaria cuando pase una semana vale hasta dentro de una semana al final pasado la semana y pongo de nuevo la canaria le tuve que quitar todos los nidos y mira mira cuánto el número de nido tiene este el del fondo y este para que no pusiera la bizcochera pero al final decidió poner en el nido de barcón ahí en el sitio de la bizcochera y ahí la tenemos poniendo poniendo que sigue poniendo que mirar la número 14 la número 8 la alatorce me está poniendo mira se ha salido los huevos de mentira y los huevos de la canaria aquí en la 8 sus tres huevecitos y ahí está poniendo y la dejamos ir tranquilita como vemos que tiene ahora mismo le come de coheses mezclado hay en el bebedero que si queréis poner aquí al final o pondré como en celar artificialmente a los canarios y aquí los tengo que me están ya poniendo y mañana me nace los primeros pichones así que suerte la temporada y ten otro truco más a otro amigo de los canarios